Hoy os voy a contar, gente, algo curioso, ya que no estaba previsto este vídeo, pero dado que el padre de mi novia pues me vio esto por casa, ¿no? Y bueno, yo le comenté que esto lo utilizaba a veces incluso pues para un PC, imaginaros un PC súper pequeño, aunque claro, una Raspberry Pi 3, B Plus o 4, pues está bastante limitada. Y él quería algo de esto, quería un PC para casa súper pequeño, así que le conseguí un mini PC de estos que están ahora mismo pues en auge, ¿no? Que son, yo qué sé, mucha gente lo revisa. He tenido la oportunidad de revisar esto porque lo compré para él, que se lo llevaré este fin de semana, y lo he revisado a fondo para ver qué tal es. Entonces, chicos, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Obviamente no va a sustituir mi ordenador que tengo aquí en casa, pero me ha sorprendido y es mucho más rápido que el portátil que tiene mi novia, el portátil que tiene el padre de mi novia, que son creo 4-8 GB de RAM, son medium. Esto se los come con patatas. Obviamente no esperéis un milagro, ya que no tiene una gráfica integrada, o sea, no tiene una gráfica dedicada ni mucho menos, pero me ha sorprendido. Así que si tenéis en mente, compárate un PC o algo, ver este vídeo primero con calma, ya que esto está guay para darle una oportunidad. Este vídeo, ojo, no está patrocinado. Además, dejo por aquí una imagen del link donde yo lo he comprado de Amazon, que además, o sea, cuesta casi 300 pavos y tiene un cupón, tienen un cupón de descuento que todo el mundo puede canjearlo y te cuesta 50 euros menos y te llevas este mini PC, que está fantástico. Ahora veremos las características y todo lo que tiene y hasta dónde puede llegar. Obviamente el padre de mi novia no va a jugar a ningún juego, pero yo obviamente lo he comparado como si fuera un PC. Así que vamos, adentro vídeo, gente. La pregunta que todos nos hacemos, claro, es un mini PC de estos, ¿puede sustituir, por ejemplo, mi PC con gráfica dedicada y todo eso, pues dedicado para el editor, para el gaming? No. Definitivamente creo que nadie se compraría un mini PC, pues, enfocado solamente para el gaming. No. Pero como digo, me ha sorprendido y esto está fantástico para colegios, para gente de oficina, que hacen trabajos de ofimática, contabilidad. Es una auténtica pasada. Vamos con el unboxing, que es bastante simple la caja, como está viendo. Es un mini PC de 300 euros casi. Además del código que te da la propia empresa, pues te sale más barato. Y bueno, las características que estáis viendo por aquí en pantalla son 12 GB de RAM, que está bastante bien. RAM integrada de GDR4, o sea, fantástico. Como procesador tenemos un Intel Celeron J4125 con una frecuencia base 2 GHz, llegando a frecuencias de 2,7, así que está bastante bien. De gráfica, claro, no tiene gráfica dedicada. Es una gráfica integrada UHD Graphics 600, que, bueno, da el pego para según qué cosas. Ya lo veréis más adelante. Pero como digo, joder, está genial para gente que quiere un PC pequeño, no quiere apenas espacio y lo quiere esconder detrás del monitor, etcétera. Como veis es súper pequeño, creo que pesa 200 o 300 gramos. O sea, no pesa más. Flipante. Y bueno, en la caja viene solamente lo que sería el cable de alimentación, un cable HDMI, pues, estándar, básico. Y también nos viene el soporte VSA, que, bueno, habrá gente que no sepa lo que es. Para la gente que no sepa lo que es, y os lo explico brevemente, esto es el soporte, pues, para poderlo enganchar o colgar detrás del televisor, detrás del monitor. Obviamente, como yo tengo aquí el monitor colgado, pues sería básicamente, ahí estaría el ordenador mini PC colgado. Y también viene un manual de instrucciones, que yo no me leeré porque ya sé cómo van estas cosas. Y aquí lo tenéis. El diseño me gusta bastante, el plástico es de buena calidad. Ahí tenéis la pegatina del fabricante, el procesador, Intel. Y bueno, está bastante bien. Salida VGA para monitores más antiguos. Tenemos también una entrada de Internet LAN de 1 giga. Salida de auriculares, micrófono, dos salidas HDMI estándar. Entrada USB 2.0, toma de corriente. Y ahí tenéis un pequeño tornillo con un pequeño botoncito, que es para abrir la tapa de arriba. Donde va el disco duro, si queréis ampliarlo. Y en esta parte tenemos tres entradas USB, dos de ellas 3.0. Y el botón de encendido. Como veis, es bastante básico. Por la parte de atrás o de abajo tenemos también estas entradas, que sería incluso para colgarlo en la pared. O para utilizar el soporte BESA, como he dicho. Y el ventilador. Y esto sería todo, básicamente. Tenemos cuatro tacos de goma también, para que esté sentado bien en la mesa y tal. Y os voy a enseñar brevemente lo que hay debajo de la tapa. Obviamente para que veáis que este mini PC viene equipado también, con un compartimento en el cual puedes ampliar lo que sería el almacenamiento. Que por si no lo he comentado, de almacenamiento viene 128 GB de SSD en formato M.2. 128 GB. Que como veis desde aquí se puede ampliar perfectamente. Ya sea con un disco duro mecánico 2.5, obviamente de tamaño, de cogesse hasta 2 TB. Básicamente lo podrías ampliar. Yo lo que haría aquí es directamente conectarle un disco SSD, bueno, una unidad, no disco, una unidad de estado sólido SSD de 1 TB o 500 GB. Pues sería ya fantástico. Ya que recuerdo que esto no es un mini PC en el cual vayamos a instalarle videojuegos pesados. Ya que aquí no vamos a jugar a Cyberpunk a 60 FPS ni mucho menos. Lo veréis más adelante en el tema del gaming, que digo, esto no está enfocado para el gaming en ningún momento. ¿De acuerdo? Y nada, quedaría así. Bonito, pequeño, con... O sea, también tengo que mencionar que el arranque y la instalación de Windows 10 ha sido francamente rápida. O sea, se ha comido los ordenadores que tiene mi novia, el padre de mi novia. O sea, es increíble. Obviamente con 12 GB de RAM, de GDR4. Esos portátiles son medio, son más caros y tienen solo 8 GB de RAM. Este mini PC se los come con patatas, gente. Una vez lo conectado y tal, como veis aquí tengo las características en pantalla, que viene Windows. Cuando lo conectas, lo primero que viene es la instalación de Windows y, bueno, te permite cambiar el idioma y todo. Windows 10 Pro totalmente legal y activado. Bueno, yo lo he puesto en alemán, obviamente, ya que este ordenador es de fin de semana, se lo entregaré al padre de mi novia, que es su cumpleaños. Y, joder, yo creo que le va a gustar. Lo primero que he hecho es, obviamente, probar el internet, navegar. He conectado el mini PC, pues, en un monitor, obviamente, 4K para exprimir al máximo sus posibilidades. Aquí veis que estoy viendo un vídeo con resolución a 4K. Y, bueno, se ve fantástico, o sea, se pueden conectar hasta 3 monitores en este mini PC, 2 a través de HDMI y 1 a través de la salida VGA. Y, como veis, la calidad, pues, joder, ¿qué más queréis? Es fantástica, ¿no? Y no se engancha ni pasa absolutamente nada. ¿Qué más he probado, gente? Gente, ofimática, gente. O sea, he probado lo que sería Word, PowerPoint, Excel, MS Project y habéis visto lo rápido que abren los programas. O sea, es fantástico. Es fantástico para ese tipo de trabajos, como digo, de oficina, contabilidad, escuela. También he hecho un test de velocidad por curiosidad para ver si, yo que sé, rendía lo mismo que mi otro ordenador que utilizo, pues, para el gaming y tal. He hecho un benchmark con Cinebench. Esto, obviamente, no habría que hacerlo a este mini PC, que ya sabemos que no va a rendir como un PC gaming, ni mucho menos. Ahí tenéis la puntuación, que son casi 1300. Por encima tenemos procesadores de alta gama. Obviamente, no esperéis un milagro en cuanto a rendimiento para jugar. Aquí he utilizado el emulador de Play 3 que utilizo en otro ordenador. Lo he pasado aquí a través de un pendrive. Y, bueno, se ve que tenía las configuraciones mal del otro ordenador y, como veis, no lo he logrado hacer funcionar. Ha sido totalmente injugable y no he querido cacharrear más a fondo. Con emuladores también, bueno, que están bastante bien de peso, ¿no? Que sería el Dolphin, con juegos de Wii y GameCube. Pues, sinceramente, no ha habido problema. Como veis, lo tengo en ventana y bastante pequeña, ya que el monitor es 4K. Y si lo pongo a ventana grande, detecta como que la resolución es 4K. Y, claro, este mini PC jugando a esto, a 4K, es imposible. Se laguea. Pero, bueno, lo corre súper fluido, súper bien, gente. Y también he probado, obviamente, Duck Station, que es el emulador por excelencia de PlayStation 1. Y Estupendor. O sea, perfecto. Obviamente, PlayStation es un sistema que se ejecuta prácticamente casi en una Game Boy, ¿no? Es un sistema fácil de emular, pero lo he querido probar de todas formas y va fantástico. Además, obviamente, he reescalado la resolución. Lo he puesto a 1080 y, bueno, como veis, los gráficos se ven mucho mejor. Y no ha habido ningún problema a toda velocidad, 100% disfrutable. Así que estoy muy contento de un PC que realmente no es para jugar. Play 2. Aquí sí que no ha dado la talla. Aquí sí que no ha dado la talla. He probado algunas configuraciones. A lo mejor es que no tenía el emulador completamente bien configurado para este mini PC, ya que lo he traído de mi otro ordenador. Y, como veis, 20 FPS, 15, totalmente lagueado e injugable en el primer juego que he probado. Y tampoco he querido perder mucho tiempo, ya que esto no es un PC para jugar. He instalado Steam, obviamente. Y, claro, la gráfica está dedicada, bueno, dedicada, integrada que tiene. O HD 600, pues no da el pego. No da el pego, como veis, he ejecutado el Resident Evil 4, que es un juego, pues yo que sé, normalito tampoco, ¿no? Que en un ordenador gaming normal, pues se ejecutaría como si nada. Aquí no, utilizando juegos no tan pesados, como sería del Max Payne, ¿no? En resolución 720, pues sí, lo ha movido perfectamente. Obviamente, juegos más pequeños, pues sí, no sufre para nada, ¿no? Los mueve como si no hubiera un mañana. Pero, claro, aquí no vas a poder instalar GTA V, ni mucho menos. He instalado RetroArch también, he probado sistemas como Game Boys, NES, Mega Drive y tal. Enseñaré solo un par de tomas, pero ha funcionado todo perfectamente, ¿de acuerdo? O sea, lo que es el Retro en RetroArch sin coger sistemas muy exagerados, pues ha funcionado muy, muy bien. Y para terminar he probado lo que sería el juego a través de streaming, en este caso a través de NVIDIA GeForce Now. Y, joder, perfecto, ya que esto solamente necesitas o requieres de una conexión, pues, de internet. He jugado a 1080, 60 FPS sin ningún tipo de problema. Y nada, ya está aquí mi review. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, pues estaré encantado de ayudaros. Si alguno de vosotros también tiene algún PC de estos, pues que me comente a ver qué tal, qué marca y modelo. Y, sinceramente, es un PC, mini PC, que recomendaría sin ningún tipo de problema. No para jugar, pero bueno, para jugar a según qué cosas te salvas. ¡Hasta aquí en las cracks! Os deseo un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Jefes!